Los indicadores Definición de indicador Los indicadores se han convertido en una constante en nuestras vidas. Tomemos por ejemplo el tiempo, los minutos, las horas, los días, los años, se han convertido en indicadores que nos permiten determinar situaciones concretas con la eficiencia en el traslado de un lugar a otro o la fecha de ocurrencia de un evento histórico particular. Hoy en día es muy común encontrarnos a nuestro alrededor indicadores. Cuando vamos al médico, éste necesita relacionar nuestro estado de salud a partir de indicadores como la temperatura, el pulso, el peso, la estatura, etc. Al hacer nuestras compras, comparamos precios por cantidad de producto entregado, ya sea gramos, litros o unidades, y desde pequeños medimos el logro de nuestro aprendizaje a través de indicadores como las notas. Las teorías administrativas han encontrado en los indicadores una herramienta que permite la evaluación y facilita la determinación del grado de logro alcanzado. Podemos entonces afirmar que un indicador nace de la necesidad de establecer relaciones que permiten observar aspectos de una situación para que pueda ser cuantificada o cualificada y luego estudiada. Esta observación arroja datos, por lo que es posible entonces determinar que un indicador es una señal que entrega información. Sin embargo, es preciso anotar que los datos por sí solos no generan información relevante, que permita ser tomada como punto de partida para un análisis. Tipo de precipitación Granizo de gran tamaño Torrencial y granizo Torrencial y probabilidad de granizo Lluvia muy fuerte a torrencial Lluvia fuerte Lluvia moderada Lluvia ligera Lluvia débil Lluvia muy débil Traza de precipitación Así las cosas, un indicador es el resultado de la comparación entre dos o más datos que permite realizar una medida cuantitativa o cualitativa y que tiene un significado especial para aquel que realiza la acción. En el caso de las medidas cualitativa, hablamos de la percepción sobre un objeto, grande, bajo, malo, poco. Y para las medidas cualitativas nos referimos a medidas de cantidad, unidades, minutos, gramos, peso. Esta comparación puede darse entre los datos que dan cuenta de la evolución de la variable en el tiempo o a través del establecimiento de relación entre diferentes variables. Comprender los indicadores se convierte en una necesidad para la toma de decisiones, no solo en el ámbito organizacional, sino también en la vida diaria. Comprender los indicadores